Si coco chico tenia tu, un coco grande tenia yo Si coco chico tenia tu, un coco grande tenia yo Chiquita linda por tu hermosura tenias loco mi corazón Por ser ingrata con mi cariño, hoy ya mi coco se me seco Por ser ingrata con mi cariño, hoy ya mi coco se me seco Si coco chico tenia tu, un coco grande tenia yo Si coco chico tenia tu, un coco grande tenia yo Y ahora vuelves arrepentida, pero tu vez no pudo ser Ya yo no tengo coco contigo, por ser tan falso en el querer Ya yo no tengo coco contigo, por ser tan falso en el querer Si coco chico tenia tu, un coco grande tenia yo Si coco chico tenia tu, un coco grande tenia yo Si tu me hubieras querido negra, mi gran cariño fuera de ti No tengo culpa de ser tan feo, pero seguro te haría feliz No tengo culpa de ser tan feo, pero seguro te haría feliz No tengo coco contigo, mi coco se me seco No tengo coco contigo, mi coco se me seco Chiquita linda con tu hermosura, tenias loco mi corazón Mi coco se me seco, mi coco ya se seco No tengo coco contigo, mi coco se me seco Si tu me hubieras querido negra, mi gran cariño fuera de ti No tengo coco contigo, mi coco se me seco No tengo coco contigo, mi coco se me seco No tengo coco contigo, mi coco se me seco Pas porero, pas porero, pas porero Pero oigan señores, el ritmo de mi guapachá El mundo lo grita, que como es guapachá No hay guapachá, todo quiere guarachá El ritmo de guapachá, ya la crítica lo anuncia Como el ritmo más popular Y por eso todo grita Que como a Guapacha Guapa, Guapacha, que rico Guapacha Todos van a gozar Oye, nena linda Guapacha Ven acá, vamos a tener Que rico Guapacha Todos van a gozar Guapacha, mi mamá Ven acá, a otra vez acá Que rico Guapacha Todos van a gozar Guapacha, guapacha Que rico Guapacha Todos van a gozar Ándale Sabarapotepotepotepo Sabarapotepotepotepo Guapacha Que rico guapacha, solo para gozar Que rico guapacha, todos van a gozar Parero, paparero, paparero, paparero Parero, paparero, paparero, paparero Papar, 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 papar No te muevas tanto Que este ritmo es pa' bailarlo Tranquilo, solitos En un rinconcito nomás No te agites tanto Porque así bien tranquilitos Se baila, se goza Este guapacha A mí me gusta vivir guapachando Toda la vida seguir gozando Cuando me gusto con la sabrosura Que tiene el ritmo de mi guapacha No te desesperes Para que puedas gozarlo Se baila con calma Este guapacha Guapachando Yo quiero vivir guapachando Pero báilame la rumbita Guapachando Yo quiero vivir guapachando Pero óyeme cariñito Guapachando Yo quiero vivir guapachando Cariño santo de mi vida Guapachando Yo quiero vivir guapachando Guapachando Yo quiero vivir 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 guapachando Guabayando, yo quiero vivir Guabayando, este ritmo guapachón Guabayando, hace bailar a cualquiera Guabayando, gozar una noche entera Guabayando, y no agita el corazón Guabayando, no tiene comparación Guabayando, si lo bailas tranquilito Guabayando, metido en un rinconcito Guabayando, tú te sentirás mejor Guabayando, yo quiero vivir Guabayando Así nos van a coger las tres Así nos van a coger las tres A coger las tres A coger las tres A una fiesta que yo fui No servía para nada A una fiesta que yo fui No servía para nada Las mujeres no bailaban Señores como hablaban Y en eso llegó José Y así nos van a coger las tres Y así nos van a coger las tres A coger las tres Si se trata de bailar A mí que me dejaba Si se trata de bailar A mí que me dejaba A mí que me dejaba Porque tienen jiribilla Porque tienen jiribilla Cuando bailan guapacha Y así nos van a coger las tres A coger las tres A coger las tres Que rico Y ya son las tres Y ya son las tres Oye como dice A tomar café Lo voy a tomar Y ya son las tres Y voy a bailar A tomar café Y voy a tocar Y ya son las tres Este rico tres A tomar café Y ya son las tres Y ya son las tres A tomar café 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 Y ya son las tres Bórrame de la diurotica del teléfono Esta muchachita Saliste pa' allá Lío Te fuiste de allí Bronca Viniste pa' acá Buya Y tú te lo pasas Luego me dice Mi amor Que no te saco a pasear Cuando no te da un dolor Te dan ganas de gritar Donde quiera tu forma Un guapacha Saliste pa' allá Lío Te fuiste de allí Bronca Viniste pa' acá Buya Y tú te lo pasas Quiero perderte una casa Para que no se te olvide Voy a quedarme en mi casa Y más nunca me confide Déjame en casa No me confide Yo quiero alegrana Que de mí te olvide Déjame en casa No me confide Hoy no puedo darte lo que tú me pides Déjame en casa No me confide Déjame en casa No me confide Por eso mismo no salgo Porque tú no te olvides Déjame en casa No me confide Dime con confianza Si el guapacha Es la revancha Ya que cha, cha, cha Lo que quiero es saber Cual ritmo se le da Para luego cuando vaya a California Y me pregunten ¿Qué cosa es guapacha? Anda chaparrito Toca suavecito Mi cha, cha, cha Anda chaparrito Toca suavecito Mi cha, cha, cha Mi cha, cha, cha Mi cha, cha, cha Anda chaparrito Toca suavecito Mi cha, cha, cha Mi cha, 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 cha Anda chaparrito Toca suavecito Toca suavecito Mi cha, cha, cha La, 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 la La, 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 la Bailamos con ritmo, dime papi, quiero mambo. Y verás también que se puede bailar, al oído hablar, piernas, frases de amor. Y así muy juntitos, bailamos con ritmo, dime papi, quiero ritmo. La música cubana es para bailar, la música cubana es para gozar, la música cubana es para gozar. Si me tocan un mambo me pongo a bailar, la música cubana es para gozar. A quien no le gusta bailar y guarachar, la música cubana es para gozar. La, 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 la... La música cubana es para gozar Si me tocan un mango me pongo a bailar La música cubana es para gozar Música 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 Satellite, satélite La de una luna, transmitirlo Radio luna, transmitiendo Guapacha, Guapacha, Guapacha Guapacha, Guapacha, Guapacha Gente de la tierra, no vengan para acá La cosa en la luna está de bala Oigan como dice el Guapacha Música Satellite, vira para atrás Que está, que vale el Guapacha, Guapacha Dicen que la luna tiene Ay, pero amores Con un calé, pero que fue Satellite, vira para atrás Que está, que vale el Guapacha, Guapacha Ay, que bonita está la luna Ay, con su cara Enamora, enamora Satellite, vira para atrás Que está, que vale el Guapacha, Guapacha Pero satélite, pero satélite Pero satélite Satellite, vira para atrás Que está, que vale el Guapacha, Guapacha El Guapacha El Guapacha, el Guapacha, el Guapacha Satellite, vira para atrás Que está, que vale el Guapacha, el Guapacha Música 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 Satellite Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el Guapachón Júbite riendo, contento dirá Quiero que me alegre, con un Guapacha sabroso Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el Guapachón Todas las ancianas nos visitarán Con las melgurianas y a coro dirán Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el Guapachón A bailar la rumba, todo con tesón Y en el de Sandunga, como el Guapachón Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el Guapachón La rumba, antela, la Guaracha y el danzón Alante, baile, en la luna o en Plutón Vamos, goza Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el Guapachón Esta bachata le quita la rica y el son Alante, la baile, aunque sea en un platón Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el Guapachón Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el Guapachón Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el Guapachón Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Los venunciados bailarán el Guapachón Allí en la luna, en Saturno o en Plutón Puedes bailar y gozar, rojo de mi negra No te supo ganar Ven a bailar, ven a gozar, mi china Mi nuevo ritmo para la ciudad Ven a bailar, ven a gozar, con mi nuevo ritmo Ven a bailar, ven a gozar, con mi nuevo ritmo Ven a bailar, ven a gozar, con mi nuevo ritmo Ven a bailar, ven a gozar, con mi nuevo ritmo Chua, 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 wapacha, wapacha, chua, 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 si la Vaila baya, te la moza,ขto mi nemo iri Esa es la movida Mamacita, ¿dónde estás el ciclo? Mamacita, ¿dónde estás el ciclo que realice mi ilusión? Mamacita, ¿dónde estás el ciclo que en mi vida no hay felicidad? Mi vida está sola y triste pensando dónde la encontraré Yo quiero que venga y me traiga el amor que siempre soñé Nunca lo olvidaré, divino Santículo, si tú me traes mi amor No quiero ni luna, ni estrella, ni el sol Mamacita, ¿dónde estás el ciclo que en mi vida no hay felicidad? Mamacita, ¿dónde estás el ciclo que en mi vida no hay felicidad? Mamacita, ¿dónde estás el ciclo que en mi vida no hay felicidad? Pensando dónde la encontraré Yo quiero que venga y me traiga el amor que siempre soñé Nunca lo olvidaré, divino Santículo, si tú me traes mi amor No quiero ni luna, no quiero ni luna, ni estrella, ni el sol Mamacita, ¿dónde estás el ciclo que en mi vida no hay felicidad? Tráeme mi amor, oh Santículo, felicidad ¡Díselo! Escuchen todo un nuevo ritmo que se llama guapachá Toda la gente ya me lo pide el ritmo guapachá Es tan sencillo que todo el mundo ya lo quiere bailar Este es el ritmo que todos quieren y se llama guapachá Guapachá, guapachá, guapachá Guapachá, guapachá, todos quieren guapachá Oye, guapachá, 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 mira la de la como le gusta bailar mi mamá Guapachá, guapachá, todos quieren guapachá Guapachá, guapachá, todos quieren guapachá Guapachá, guapachá, todos quieren guapachá Oye, guapachá, guapachá, parompí, pero papa ¡Guau, guau!